Informo compañeras que pasadas las 11 de la mañana el subteniente de nombre Sergio Cochés se entrega luego que a eso de las 7 y 30 de la mañana se atrincherara en el cuartel de la Policía Nacional ubicado en el sector de la calle 12 Avenidas Melenios aquí en la provincia de Colón donde realizó detonaciones, esto debido a unos supuestos abusos por parte de sus superiores, esto causó el temor y el pánico de los transeúntes del lugar y de igual forma de estudiantes de la Escuela República de Bolivia que está ubicada al frente de este cuartel de policía, de igual forma se encuentran los bomberos que también estaban muy preocupados por la situación que se daba a eso de las 7 y 30 de la mañana, al lugar llegaron cuerpos estratégicos de la Policía Nacional conocidos como los mediadores a tratar de dialogar con este subteniente Cochés, de igual forma sus familiares se pudo conocer que su esposa y también su hermano mayor llegaron y conversaron con él para tratar que se entregara después de haber hecho esta situación de realizar detonaciones y él señalaba que era por unos supuestos abusos que se están dando al interno de la Policía Nacional, hasta el momento no se ha pronunciado el comisionado Carlos Betancur, jefe de la zona policial de Colón, pero sí la Policía Nacional emitió un comunicado, fueron tres horas de pánico y tensión aquí en la provincia de Colón donde se cerró la vía porque no se podía transitar mientras dialogaban con el subteniente Cochés, quien realizó este atrincheramiento en lo que es la armería y realiza detonaciones, es parte de la información que se genera de la costa atlántica, Carlos Araúz, Noticias. Carlos, buenas tardes, ¿se sabe si hubo heridos durante esta situación que se presentó más temprano? Compañera, le informo que no se tienen reportes de personas heridas, sí daños materiales, algunos vehículos específicamente de la Fuerza Águila que están estacionados en las afueras de donde se encuentra ubicado esta armería, pero no se tienen reportes ni de heridos ni de rehenes que tenía su subteniente Cochés. Se habla también de algún tipo de inconformidad o algún tipo de denuncia, ¿qué reclamaba específicamente esta unidad de la Policía Nacional? Ha podido conocer que el subteniente tenía algunas diferencias, lo que ha denunciado a través de videos que circulan por las redes sociales, algunas diferencias con sus superiores donde él señalaba abusos, temas también de los horarios, y él señalaba que era el momento de darse a conocer esta situación que se está dando en la Policía Nacional. Era ya mi rival. ¿Se conoce cuántos años de servicio tiene este uniformado en la Policía Nacional, Carlos? Aproximadamente se habla de unos 40 años de edad que puede tener el subteniente Cochés, quien hoy la visión hora de la mañana es el aprisionamiento en la armería y realizarle a estos naciones, compañeras. Bien, ya queda por parte de la Policía Nacional que se pronuncien nuevamente, ellos emitieron un comunicado más temprano, sin embargo, ahora falta que digan qué es lo que sucedió con toda esta mediación que se dio luego que se entregara esta unidad de la Policía Nacional. Gracias, Carlos, por el informe.